Buenos días, es un placer estar aquí y sobre todo para mí particularmente el sentirme ejercitado y en disposición de afrontar esta situación. Quiero decir, o no sé cómo había que decirlo, la verdad es que he venido andando desde no sé dónde porque me he despistado. Me he despistado porque yo vengo de medicina, venía andandito, siempre y todos los días para ir a casa y digo yo, pues eso será a la derecha y tal, que era la escuela de telecomunicaciones. Dios mío, me he cruzado medio bosque para poder venir aquí y notarlo. De manera que me venía un poco despistado, le decía al vicerector eso, digo yo que en mi educación hay puntos básicos elementales que es el respeto a los demás en toda su dimensión y eso infiere en lo académico el ser puntual. Así que venía un poco estresado y a mí me cuesta estresarme, pero en fin. En fin, dicho esta introducción que no era en el contexto de lo que es la educación en el siglo XXI, lo que les quiero hablar aquí es de algunos aspectos o marco que cubre o rehace lo que significa el concepto de educación o neuroeducación. Solo el matiz que el prefijo neuro nació propiamente en la medicina, todos lo sabemos bien, neuroanatomía, neuroquímica, neurocirugía, y después ha sido en este contexto de lo que significa la convergencia entre ciencias y humanidades, porque eso es el fundamento de la nueva cultura que asoma. En esa nueva cultura, que ya la estampilló George Steiner, pues lo que significa es cambiar la perspectiva de opiniones, filosofía y humanidades a anclarlo en el método científico. Significa anclarlo en ese tipo de que es la observación, en ese tipo de que es la segunda pata, lo que es la hipótesis sobre lo que observamos, y la tercera, hacer experimentos, o bien de pensamiento, o bien en el laboratorio, conducentes a encontrar una base más sólida de lo que va a ser la educación en este siglo. Y esa base sólida, evidentemente, se relaciona con conocer cómo funciona el cerebro, porque a la postre, poder educar, poder enseñar, poder aprender, significa evidentemente conocer o extraerlo de nuestros conocimientos de cómo funciona el cerebro. Eso es neuroeducación, el poder tomar ventaja de lo que empezamos a conocer sobre cómo funciona el cerebro y aplicarlo a la educación. El problema, y no es tanto el problema, pero sí el matiz, de que hablar del cerebro no es hablar como habla la gente, que el cerebro aprende y el cerebro memoriza, así de simple, como si tuviera una entidad propia. Eso no es así. El cerebro es un órgano del cuerpo. El cerebro no funciona si no está en interacción constante con el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Nosotros, nuestro cerebro, necesita de sustancias que, desde cualquier órgano que no sea el cerebro de nuestro cuerpo, libera la sangre y pasa al cerebro a través de la barrera hematoencefálica, cambiando la física y la química fundamentalmente de ese cerebro fundamental, que es el sustrato de casi lo que somos desde una perspectiva que es el proceso evolutivo y que es el sistema límbico, el sistema emocional, porque somos seres fundamentalmente emocionales y muy poquito racionales, por mucho que dijera Aristóteles, o después cuando nos metió en el ritualismo Platón. Somos seres emocionales y eso prima y embebe casi todas las funciones del cerebro. Hablaremos de eso en un momento, pero en cualquier caso el propio vicerrector lo ha matizado. Es en este momento que, desde hace 40 años que comenzó con la neurofilosofía, en ese encuentro entre ciencias y humanidades y que ha continuado con la neuroética, por supuesto, la neuroeconomía o la ciencia de las decisiones y la neuroestética. Y ahora la neuroeducación. Es decir, ya he dicho en qué se fundamenta. Y eso es importante saberlo. De manera que la unidad de nuestro cuerpo es lo que interacciona con el mundo. No nuestro cerebro. Si estamos dormidos o estamos... Algunos no estamos largo. Si estamos dormidos o estamos con hambre o estamos en necesidad de cosas, nuestro cerebro no funciona igual. Eso es más que evidente. Y si desde luego nos deprivamos de educación, prácticamente no funciona. Y esa es una dimensión que hay que tener en cuenta. ¿Por qué es nuestro cuerpo y no nuestro cerebro el que interacciona con el mundo? Interacciona con los demás. Nos hace personas, que es quien propiamente decide, cuando en ese paraguas, que es el que preside o cubre las transacciones de lo que son los valores, las normas y lo que yo llamo hábitos éticos, nos hace ser lo que somos. En un 75% somos eso, nuestra interacción con los demás. Y esa dimensión última es trascendente para conocer propiamente la naturaleza humana. A eso solo, y tal vez lo mencione, añadirle la dimensión que significa nuestra historia biológica, que hay que trazarla en 700 millones de años. Y de eso, y a propósito de eso, hablaré mínimamente, cuando hablan un segundo, acerca de la emoción. Pero no es eso todo lo importante. Quizá para nosotros, en educación, lo más importante nace del concepto ya, dicho desde luego por observación simplemente en el siglo XIX, en la filosofía alemana, el admitir, y hoy con nuestra ciencia definitivamente, que el ser humano es lo que la educación hace de él. somos producto en ese 75% de la cultura que nos envuelve. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente al darnos cuenta que es el fundamento de lo que hay que conocer para poder saber educar bien. Y eso es trascendente. Es basado en esa cultura que somos lo que somos ahora. La paleoneuroantropología y la genética nos lleva a ver que realmente lo que somos prácticamente es idéntico a lo que era, ¿qué diría yo? Un niño en el antiguo Egipto hace 6.000 años, cuando nació la lectura. Esos 6.000 años hace que si cogiésemos a un niño de ese antiguo Egipto faraónico y lo lleváramos a nuestros colegios con nuestros hijos, posiblemente no se notara absolutamente la diferencia. No es un capítulo aquí de entrar en la epigenética. No lo es porque no sería en este momento el tema a discutir. En cualquier caso, yo creo que esto es lo que nos lleva a entender el valor de lo que significa las normas, los hábitos éticos, lo que conforma al ser humano. Y en ello tiene que ver la instrucción, evidentemente, aprender y memorizar. pero desde luego y sobre todo el largo capítulo que desgraciadamente no podremos hablar aquí que es el de los valores, insisto, normas y hábitos éticos para mí trascendente. Es un pueblo como el nuestro en particular y que se me oiga bien, con una pobrísima educación, con una falta profunda de respeto ético a los demás, por una falta profunda de lo que significa ver al otro como tú eres, de pedirle al otro lo que te pedirías a ti mismo. Eso suena evangélico, pero es casi de sentido común y eso como no se eduque bien, ladrillo a ladrillo, desde el nacimiento tendremos los problemas que tenemos. No pretendas educar a un adolescente empezando allí a hablar de la libertad, de la dignidad, de la igualdad, de la nobleza, de la justicia, de la verdad, de la felicidad, de lo que usted quiera. No vale. Tiene que comenzarse desde el mismísimo nacimiento. Eso es para mí trascendente. Dicho esto, comenzamos con darnos cuenta que al nacimiento no somos una tabula rasa, no somos algo que sobre lo que se escribe. No. Lo que nacemos es con códigos cerebrales que se expresan a lo largo del desarrollo. Y esos códigos cerebrales conocerlos bien significa avanzar mucho en qué se puede enseñar a lo largo del arco vital humano de manera que no es un tiempo el mismo tras el inmediato nacimiento que a los 15 años que a los 30 años se abren ventanas que permiten poder obtener un mayor rendimiento mental de quien aprende y memoriza. Eso está en el principio de nuestros conocimientos en neuroeducación. Pero en cualquier caso permítanme que les mencione lo que son esos códigos que inmediatamente tras el nacimiento se ponen en marcha. Lo primero es el lenguaje emocional y la emoción es lo que lo preside todo. La cognición después se puede hablar lo que ustedes quieran pero sobre la base de lo que estamos hablando aquí hay que bajar a esa emoción. En cualquier caso el lenguaje emocional es lo que tras nacer se expresa inconscientemente. Miren ustedes hablar de emoción en cualquier punto del arco vital humano es hablar de procesos inconscientes. Son mecanismos que utiliza la naturaleza para mantenerte vivo. El único auténtico código sagrado que tiene el cerebro. Mantenerte vivo. Lo demás lo demás es todo montado sobre esas bases de lo que empezamos a conocer sobre eso. En cualquier caso un niño recién nacido solo se expresa todos lo sabéis emocionalmente el llanto la alegría el cambio en las expresiones corporales faciales ese facial ese mundo también desconocido de nuestros 19 21 músculos que no sabemos qué expresión emocional tienen porque no tienen los propios aceptores como el resto de los músculos del cuerpo que pueden informar a mi cerebro de si estoy mostrando sonrisa y es la lectura que tú haces de mi cara o estoy mostrando agresividad o estoy mostrando tristeza en cualquier caso esto es un mundo que se empieza a enseñar ahora y que puede ser importante pero en cualquier caso los códigos que tras el nacimiento asoman es por ejemplo el primero de todos es la imitación que es la manera de aprender rápido inconscientemente y de la manera más sólida imitar a quienes fundamentalmente te rodean que son el padre y desde luego con mucho la madre es imitar lo que se hace incluso imitar se hace nada más aproximadamente 24 horas 36 horas tras nacer un niño que parece un cacho de carne recién nacido y si le empiezas a sacar la lengua persistentemente te darás cuenta que el niño empieza a sacar la lengua aprender y memorizar es antes que todo como código en nuestro cerebro cuando se va habla por ahí se dice que comer es fundamental porque eso es lo primero y beber es lo segundo y en poobers y en adolescentes ni te cuento la sexualidad no lo primero y antes de todo eso es aprender de modo que yo suelo casi hacer un statement diciendo que aprende mal y perecerás pronto primero lo fue en la selva ahora lo es en esta selva humana en la que nos movemos aprende bien y vivirás largo por mecanismos que hoy conocemos muy bien y además si aprendes bien puedes posiblemente no solo vivir largo sino vivir sano hasta incluso lo que se predice ahora que tiene visos y experimentos de mostrarlo hasta alcanzar esa edad bíblica de los 120 años con capacidad mental suficiente como para poder mantenerte digno entre nosotros eso es un futuro inmediato con el transhumanismo y el posthumanismo pero ese no es el tema de aquí hoy en cualquier caso tras esa imitación imitar rápido fiable tienes por ejemplo la atención compartida en el niño ¿qué es la atención compartida? pues el rudimento básico de seguir aprendiendo es decir que un niño puede contigo estar delante de ti de un añito y si hay una botella ahí y cuando yo hablo con el niño miro la botella el niño mira la botella de inmediato o también la comprensión empática que parece que eso hay que aprenderlo y hay todo hay que aprenderlo pero nace con ese aprendizaje inmediato con los pocos meses y desde luego con lo que yo quiero lo que yo quiero destacar aquí es porque estoy hablando de aprender memorizar y educar a lo largo de todo el arco vital humano pero fundamentalmente hasta que empezamos a envejecer que son los 25 27 años de edad lo que yo quiero destacar es el juego mínimamente porque es ahí donde entra quizá y nos quedaremos donde nos quedemos con el tiempo que podamos disponer el juego es lo que estamos descubriendo que es el disfraz del aprendizaje un niño cuando juega no pierde el tiempo un niño cuando juega está aprendiendo y memorizando y está aprendiendo y memorizando un enorme espectro de lo que significa lo que puede servir y sirve decididamente para el resto de su vida lo hace inconscientemente porque son todo procesos emocionales sobre todo de los cero a los tres fundamentalmente pero desde luego hasta los seis y desde luego desde los seis hasta por lo menos por lo menos los diez años por eso yo digo que los deberes en casa en los colegios no los deberes la instrucción hay que instrumentarla académicamente dentro del colegio como lo es el que la educación se haga en la familia que es donde se cubre emocionalmente eso tan difícil de aprender que es repetitivo y constante en cualquier caso aquí tienen ustedes un fallo grave en nuestra educación el divorcio que existe entre el colegio y la familia cuando en la familia se enseña los ladrillos básicos éticos con unos parámetros que contradicen o chocan con lo que se enseña en el colegio tenemos el desastre que todos sabéis que tenemos en nuestros colegios y eso hay que instrumentarlo y no se enteran los políticos hay que exigirlo que exista no sólo que se llame al papá o a la mamá cuando hay un problema en el colegio no hay que instrumentarlo teniendo una reunión o una o dos a la semana sí hay que coeducar porque cuando se hay una esquizofrenia entre la casa y el colegio ya insisto tenemos un enorme desencuentro en lo más básico del ser humano que es su educación recordadlo el ser humano es lo que la educación hace de él entender eso bien significa poner los cimientos básicos y lo fundamental aquí también a señalar con el juego es que la diferencia entre el juego auténtico con el que se aprende inconsciente y además se fija férreamente en el cerebro los parámetros que servirán para toda la vida y el posterior aprendizaje es una manera de entender el juego como placentero en sí mismo con la cognición jugamos evidentemente seguimos intentando el ponernos a jugar y lo hacemos correr saltar el tenis lo que queráis o desde luego jugar si queréis a conseguir objetivos donde el placer se obtiene cuando el objetivo se ha conseguido con el juego del niño hasta bien entrada como digo la primaria no el juego en sí mismo es el fin la finalidad es jugar punto no hay objetivo es un dictado genético el que lleva al niño a que como ejemplo básico ustedes observen un niño de apenas ocho meses en un corralito que no tiene juguetes y encherle ustedes un juguete el que sea y verán ustedes como el niño gatea lo coge lo observa y lo tira en menos de un segundo gatea otra vez si no hay otra cosa lo coge lo mira medio segundo y lo tira gatea y así juega hasta un punto yo siempre le digo a mis alumnos cuando estoy en ambiente de maestros que se me conoce bastante bien es el niño idiota está repitiendo como un tonto lo que el niño está haciendo es obedeciendo los mandatos genéticos inconscientes por los que mide las distancias entre su cuerpo y el inmediato entorno grabando preprogramas en ganglios basales en cerebelo y por supuesto en corteza motora los más básicos y elementales lo que hoy a mí me permitiría y ustedes lo están viendo que apenas sin mirar puedo coger perfectamente esta botella y levantarla eso es gracias a mis preprogramas de cuando tenía ocho meses y una regla fundamental es esta dejad que los niños se equivoquen solos no enmendarle la plana mira esto o como yo cuando venía hace tres días o cuatro días sí en un avión y tenía la madre y a un niño de aproximadamente unos dos años y el niñito intentando bajar la como es esto que tenemos delante de los aviones tenemos una mesita con la palanquita que la podemos hacer y el niño intentó cuando el niño lanzó y solo cogió la palanquita la madre se abalanza le quita la palanquita y se la pone ya está Pedrito Pedrito coge y ahora quiere montarla arriba y cuando lo está haciendo la madre ya está Pedrito Pedrito coge al segundo intento yo soy muy educado quienes me conocen lo saben pero a veces no puedo no puedo impedir pues interferir y le dije señora perdóneme seguramente ya vio que entendía algo con la cara dice perdóneme pero al niño está haciendo con su cerebro está aprendiendo y aprender hay que entender no así lo dije pero vamos hay que darse cuenta que el niño lo que está haciendo es equivocarse y aceptar equivocarse y aceptar que son las dos caras de la moneda del aprender y memorizar sobre todo equivócate mucho y te darás cuenta que es aprender de una manera más sólida allí por su mismo ya viene la certeza después si es que viene y desde luego si no viene con el pensamiento crítico y analítico puede venir y a nivel de vuestras profesiones más con el pensamiento creativo el que realmente es holístico el que finalmente cuando tropiezas ya que no puedes avanzar puede que te venga puede que te venga esa idea que ensamble lo que previamente has encendido y encuentres las cosas nuevas pero en definitiva la base está en ese niño que constantemente intenta hacer cosas déjalo déjalo que se equivoque solo porque así graba mejor las certezas con las que finalmente alcanza y esa es la base de lo que es el juego el juego es placer en sí mismo no que se logra tras un objetivo cognitivo sino en sí mismo y eso hay que entenderlo muy bien y que eso es lo que graba como os digo las cosas más fundamentales pero no solo es lo motor que podríamos expandirnos en ejemplos es también en lo sensorial y en lo perceptivo de ahí entra que a las edades de 1, 2, 3, 4 y 5 no tablets no smartphones no internet porque el niño tiene que aprender y memorizar del mundo real que le envuelve y en lo sensorial significa captar los perceptos y perdónenme el neologismo si hay alguien aquí de la Real Academia de la Lengua porque es un neologismo de aquello que significa de la percepción la unidad perceptual con sin sólidos perceptos no hay sólidos conceptos ni abstractos ni ideas que son los átomos o las bases unitarias del pensamiento y la cognición y en el mundo los perceptos significa que el niño pueda y debe ser y obtener información de lo que es la naturaleza que obedece a la expresión de los códigos cerebrales que traemos genéticamente esto quiere decir coger el mundo en las cinco perspectivas de lo sensorial más elemental gusto olfato tacto visión y oído un tablet es simplemente dimensional y no encontrará nunca la auténtica dimensión de la realidad por tanto una flor o una hojita puede ser desde un milímetro hasta una que tenga casi medio metro y ambas son hojas y así como eso os puedo dar el ejemplo como me daríais vosotros a mí de posiblemente 50 o 60 tipos de hojas al final el concepto de esos perceptos es hoja con la que yo comunico lo que tengo en mi pensamiento a la velocidad del rayo porque el percepto es diversificado y mi naturaleza que significa los últimos últimos aproximadamente 200.000 300.000 500.000 años lo que yo he ido he sido sintetizando los perceptos diversificados de la naturaleza en un concepto común que me permite pensar comunicando a la velocidad del rayo que tengo delante de mí sin tú verlo una hoja no sabes qué características tienes pero sabes de qué estoy hablando y sobre eso con esa continuidad es el gran salto que ha dado el pensamiento pero no sólo eso no sólo es lo perceptivo y sensorial no sólo es lo motor que ya en sí es suficiente es además lo emocional un niño como cualquier mamífero tiene naturalmente que estar y eso lo embebe de la madre tiene que estar constantemente aprendiendo el factor emocional que es lo que le servirá para tener la capacidad de comunicación con los demás primero emocional con los gestos después con lo cognitivo esa dimensión emocional se ha podido ver lo sabéis casi todos yo creo los estudios de de Harlow el matrimonio Harlow con los con los con los con los con los que significa pues eso el experimento que hizo aislar a un recién nacido entre seis y ocho meses del calor de la madre y ver qué desastre de niño de monkey a los seis años o también lo que se ha visto con otros niños que no es el caso aquí nos llevaríamos toda la mañana el bien estudiado de Johan en África o el caso de Jenny que ese sí es muy conocido en definitiva tienen unos impedimentos emocionales tremendos ese mono de sólo ocho meses aislado cuando se metió de nuevo en la colonia fue incapaz de interactuar con los demás estaba en un rincón y estaba constantemente en movimiento y cuando le llegó la pubertad no fue capaz de tener una relación sexual sino que simplemente ese instinto brutal que significa ese impulso genéticamente programado hacia la procreación pues le hacía intentar hacer eso intromisiones estériles sin fundamento no había aprendido lo básico y desde luego no tenía el apego el apego que es uno de los aspectos más fundamentales a la hora de tener o mínimamente lo mencionaría a propósito de las ventanas plásticas de manera que nos llevaría incluso muy lejos al hablarlo también todo esto de los humanos es un capítulo extraordinario me refiero a ese aislamiento como se ha podido ver pues sin entrar en los humanos en los orfelinatos hay estudios muy bonitos están en mi libro neuroeducación en cualquier caso recordad también los de Jane Goodall cuando se ha visto muy bien que aspectos que hemos descubierto en los chimpancés que no tienen más allá de los 450 gramos de peso de cerebro ya sabéis que nosotros tenemos 1500 esa capacidad de cogerle con el palito y meterlo en el agujerito para sacar hormiguitas si han estado dos o tres meses o cuatro meses sin contacto con los padres no es capaz luego de hacerlo en la comunidad es decir los rudimentos y patrones básicos de lo sensorial de lo motor y de lo emocional que aquí no hablo de cognitivo es lo que se adquiere en los seis primeros años de la vida pero que no salgáis de aquí con el mensaje erróneo de que yo haya podido escribir en mi último libro y hablar de los tres o del mito de los tres primeros años como que es un mito que tiene un valor extraordinario claro que lo tiene pero eso se montó sobre la base de creer que ese niño que efectivamente al un año o dos años tiene una profusión de más de 50.000 sinapsis por segundo en su cerebro en donde aumenta desde 450 a casi 800 o mil casi 700 o 800 al cabo de los tres o cuatro años se pensaba ignorantemente que como absorbe el mundo que le rodea en su transformación sináptica a esa vorágine de cientos de miles de sinapsis que se le podía enseñar al niño de todo hasta lo abstracto ¿por qué? porque existía ese común denominador de decir algo le quedará al niño en la cabeza o sí que usted enséñele lo que sea ese es el mito fuera de lo inconsciente y lo emocional el niño ahí no aprende nada hasta donde llegamos a saber en cualquier caso el segundo tema es el el segundo tema es el del periodo crítico o las ventanas plásticas lo haré muy breve no nacemos a todo lo largo del arco vital humano como un continuum no a lo largo de ese arco vital desde el nacimiento hasta la muerte dependiendo de qué matices que aquí no puedo dar pues se abren periodos de tiempo que se llaman periodos críticos yo personalmente les llamo ventanas plásticas porque son plásticas de plasticón en griego que significa cambio porque dependiendo de muchos factores pueden durar más o menos y en esos tiempos es cuando se puede enseñar cosas que se obtiene con ellas un máximo rendimiento mental una de ellas es evidentemente el más elemental es el imprinting que ya lo sabemos desde Corran Lorenz en las aves es decir lo primero que ven moverse es con lo primero que siguen nada más romperlo el huevo porque eso es evidentemente lo que les va a dar la supervivencia lo que hemos dicho a lo largo de lo poco que llevamos charlando o lo mucho esa es una realidad que está ahí pero también lo está en cualquier mamífero y desde luego en los humanos el imprinting de seguir a lo que se mueve y en este caso fue Conrad Lorenz y la fotografía que veis con todas las hoquitas yendo detrás de él es lo mismo en el ser humano solo que en Conrad Lorenz me refiero al imprinting de esas aves pues dura aproximadamente una hora al cabo de una hora si no ha visto moverse nada se rompió el imprinting ya no existe en el ser humano también existe igual solo que dura aproximadamente un año es en función evidentemente a lo que es el proceso evolutivo y la duración de la vida pues es en ese año el niño recién nacido el imprinting que se llama pego también lo tiene con respecto a la madre la voz de la madre la distingue perfectamente de cualquier otra voz y por mucho que se lo crea al padre que eso no es así que también del padre cataclás ni hablar del padre nada es de la madre es la que significa la protección es la teta es la leche es comer es la supervivencia y desde luego y sobre todo y en emoción lo que también significa y eso no se no nos da tiempo claro hablar de lo que significa la comunicación rápida porque somos gregarios vivimos no como individualidad individualidad somos enormemente pobres tan pobres que incluso si nos deprivan de sensorialidad como se ha hecho en experimentos con adolescentes en menos de ocho horas si se te asisla completamente alucinas y empiezas a crear tu propio mundo fuera de lo sensorial son experimentos increíbles y en cualquier caso la ventana plástica más paradigmática es la del lenguaje alguien que no haya oído hablar de los cero a siete años un niño así en esas condiciones y hay ejemplos no podrá hablar bien nunca y a un niño con una muy sofisticada educación para tratar que a los ocho o diez se han estado aislados puedan evidentemente recuperar esto no lo recuperan bien pero es que además hay ventanas dentro de esos cero siete años por lo menos que sabemos los comienzos y eso vale para la semántica para la sintaxis para la prosodia para el colorido matiz de la prosodia para lo que yo llamo el colorido emocional del lenguaje lo que te hace un lenguaje atractivo lo que te hace que cuando hay gente que te escucha encuentra un algo que tiene una aureola mágica emocional que te hace decir demonio que interesante eso lo tienen mucha gente y eso es en parte educable en cualquier caso la lectura sin embargo no tiene ventana plástica se puede aprender a cualquier edad a partir en la curva de Gauss de los seis siete años la lectura es para mí un tema un tema que me llega muy profundo porque es un tema increíble es el tema fundamental de la comunicación que nos hemos inventado los humanos sin carga genética el lenguaje nació hace un millón ochocientos mil años a lo que sabemos con el homo habilis la lectura ha nacido hace seis mil años y ha nacido por esa necesidad de comunicación a larga distancia cuando el barquito se va y se lleva mis barriles no me ha pagado y yo tengo que hacer alguna nota para que cuando vuelva si no me lo ha pagado le diga oye que me debes uno, dos, tres, cuatro, cinco barriles y a partir de ahí el cerebro ha sido rerotulado por nosotros en vías que no están diseñadas genéticamente para la lectura sino para posiblemente la apreciación de los detalles de las caras como es el giro fisiforme Brod area Brod area perdónenme área de Brod area 37 en definitiva un mundo apasionante de lo que es desprendernos en buena medida en buena medida del mandato dictatorial de los genes eso es a mí me apasiona ese tema y finalmente en este contexto la plasticidad cerebral el plasticón griego el cambio nuestro cerebro es un constante cambio yo lo digo sean estudiantes o sean el más alto foro crítico sean Gran Bretaña o sean Alemania que efectivamente si hay alguien en la audiencia que ha encontrado interesante algo de lo que yo he dicho puede estar seguro que parte de su cerebro ya estamos hablando ahora de memoria explícita de memoria episodica de memoria consciente ha cambiado física y químicamente así es la plasticidad cerebral y así es en función a distintos ahí entra en parte la epigenética en esos cambios físicos y químicos que ocurren cuando tú aprendes algo de hecho yo digo que aprender y memorizar significa simplemente cambiar la física y la química del cerebro la anatomía y la fisiología y desde luego lo que es lo cognitivo y la expresión conductual y finalmente mi gran capítulo que no entro simplemente no entro que es la adquisición de valores normas y hábitos éticos lo que conforma propiamente la educación no la instrucción la educación eso tiene que ser día a día a lo largo de todo el proceso educativo hay colegios elitistas que entienden esto muy bien y en particular esto que todos mencionamos relativo a qué difícil es convivir con un adolescente si tuviera yo tiempo de poder hablaros de qué ocurre en el cerebro del adolescente es increíble es increíble y efectivamente lo que más tipificadamente hemos encontrado del modo más reciente que significa simplemente que el adolescente debido a muchísimas causas tiene una conformación de los sistemas de recompensa o placer del cerebro que no lo tenemos en otras edades ante algo expectante relativo al placer de cualquier tipo el adolescente tiene una respuesta de estos sistemas neuronales de mesolimbic system o mesocortical dopaminagic system que es casi cinco veces superior al de cualquier otro qué quiere eso decir que necesita placer necesita recompensa necesita entrar en el mundo de ahí que las heroicidades más grandes se hayan escrito a las edades de la adolescencia y en definitiva qué es lo que eso significa pues que cuando en nuestra sociedad en parte el adolescente no encuentra esa respuesta placentera entra frustración y la frustración en un adolescente en cualquiera lleva a la agresión y ese es un problema muy grave que hay que entender no me traigas a un niño adolescente que lo reeduque es imposible hay que empezar desde atrás y con esos ladrillos sí se puede construir lo que es la adolescencia a la edad que corresponde eso lo saben muy bien en el colegio del King's College de Eton en Cambridge que recogen los niños muy seleccionados de colegios muy seleccionados y elitistas desde los desde los 12 desde los 13 hasta los 17 16 años en cualquier caso os decía que la emoción uy Luis esta no está me estáis controlando el tiempo porque no puedo pasarme ah bien bueno no veréis y ya me parece que incluso podéis estar un poco cansados en cualquier caso el tema de la emoción que quiero decir aquí en este contexto quiero decir que es la base fundamental de todo lo que somos como seres humanos la emoción es de motio emotionis que quiere decir movimiento hacia afuera pero eso es una definición antigua que es la que todos sabemos que se pone en marcha cuando reaccionamos ante una situación de peligro o cuando hay un buen una comida si efectivamente tenemos hambre o tenemos o hay apreciación de hembra para los heterosexuales cuando hay una deprivación profunda de sexo en cualquier caso es lo que te empuja para mantenerte vivo y eso es la emoción que nació en los mamíferos nosotros somos mamíferos pero nació hace 250 millones de años con nuestros precursores los ratoncitos y hoy publicado en Science no hace de esto mucho se han trazado las vías dopaminérgicas también invertebrados que no tienen cerebro pero si ganglios hasta hace 450 millones de años que somos como especie pues acabamos de nacer 150 mil años desde Olduvan y para acá hemos ocupado todos los nichos de la tierra nos hemos levantado desde los reptiles con las patas hemos generado calor hemos tenido la utermia y hemos cubierto todos los nichos de la tierra y eso nos ha llevado además al aumento de ese cerebro desde lo llevarlo hasta los desde lo que tiene un mamífero pequeñito lo que es el del chimpancé 450 nacemos casi como con los chimpancés es decir con aproximadamente 350-450 gramos de peso pero alcanzamos medio kilo kilo y medio y ese kilo y medio tiene una historia detrás apasionante en cualquier caso no solo es la emoción es la reacción del fight la lucha contra el depredador que nos ataca o huir del depredador que quiere atacarnos o escondernos del depredador eso es fight sino simplemente y además cualquier otra condición está impregnada de emoción hoy sabemos que lo que vemos en el mundo lo sensorial entra tras ser procesado menuda historia para conformar la realidad que creemos que es y la realidad que hay incluidos todos vosotros delante de mí y yo delante de vosotros es construida por los códigos de mi cerebro la realidad que hay ahí no sabemos propiamente que es la admitimos con esa realidad porque es con la que hemos construido la ciencia y con la que podemos avanzar nuestro conocimiento de lo que todo nos rodea bajo esos códigos pero otros códigos de alguien que hubiese podido nacer 3.000 millones de años en otra galaxia no se puede uno ni imaginar que podría haber en relación a nosotros en cualquier caso la información que recibimos sensorial polisensorial entra sin y se conforma la forma el color el movimiento o lo que hacemos de forma con el tacto en definitiva entra al cerebro y se construye sin ninguna connotación emocional no significa nada para ti pero esa información entra al sistema límbico o sistema emocional en donde a través de la amígdala y controlado por corteza prefrontal hay alguien allí y perdónenme el alguien de allí con un sellito que dice bueno malo regular no sé qué no sé cuántos miedo y le da un sentido el sentido que tú ya tienes del mundo el sentido que te hace sobrevivir para darte cuenta que es lo que hay que como recompensa obtener y que es lo que hay que como miedo y castigo rechazar o dolor en definitiva eso ese sistema límbico con esa información es la que después va a las cortezas de asociación esto es muy nuevo cerebrales y qué ocurre allí que impregna la construcción de las ideas del mundo cognitivo pensar ya significa pensar con átomos que tienen un significado inconsciente y que es además distinto para cada uno aun cuando también universal y por eso podemos construir la ciencia en definitiva que esos son aspectos que nos llevan a deciros como síntesis que no hay pensamiento sin el fuego emocional que lo alimenta y es importante porque nos daríamos cuenta de muchos errores enormes que tenemos como lo tuvo Aristóteles que os dije razón y emoción dos mundos no señor es un solo mundo seriado en cuanto a que la alimentación de la emoción lleva embebe todo lo que es el procesamiento cognitivo con las ideas y eso embebe pues casi todo mirar incluso para poder decir que nosotros somos únicos en tantas cosas relativas precisamente a la cognición eso está claro los bichos no la tienen y desde luego tampoco los chimpancés por mucho que se haya discutido no desde luego el nivel humano eso es más que obvio y evidente pero lo que está claro es que los bichos ninguno incluido el chimpancé tiene sentimientos solo el ser humano los tiene y me gustaría aprovechar esta selecta audiencia para deciros bien y bien claro que se confunden en todos lados emoción y sentimientos es un forma parte emoción es siempre inconsciente sentimiento es consciente es decir el sentimiento es la conciencia o consciencia el saber de una emoción entre el ratoncito que es mamífero entre un gato que es mamífero entre un león que es mamífero en definitiva entre un elefante y yo puestos delante de un depredador vamos a sentir todos miedo no sentir pues sí sentir o emoción del miedo con la misma reacción conductual de las tres F que os decía antes a propósito de esa situación sin embargo lo único que sabe que tiene miedo es el ser humano para eso necesitas 700 gramos de corteza cerebral que no tiene un perro cuando ves esas señoras por ahí o esos señores de chuchito de allí coge y tráetelo y ves que el chuchito va y lo recoge y lo trae y como yo ya os dije antes soy muy creo soy muy educado pero no puedo impedir a veces sacar conocimiento de donde puedo pues en alguna vez que he visto pues una señora muy educada ahí en la dehesa de la villa y que va y que habla con chuchito y que le dice y me acerqué en una ocasión muy reciente o no tan reciente señora usted cree propiamente que chuchito le entiende y me contesta me mira y puso la cara que se puede leer usted es idiota claro que chuchito me entiende pero no ve usted que le digo que vaya y venga o le digo que aquí no se hace pi y le señalo donde se hace pi y chuchito va y hace pi donde le digo pues quizás en fin no ya no puede continuar chuchito no sabe nada lo que chuchito tiene es la cultura de 38.000 años que hemos sabido muy recientemente que ha convivido con el ser humano y tiene un cerebro que de los cuatro receptores olfativos que tenemos nosotros él tiene millones de nuestra capacidad de no detectar más de 15.000 hercios en lo auditivo él alcanza 50.000 quiere decir que sabe de ti todo el tono de voz con lo que le ha dado el significado de supervivencia todos los olores que puedas tener que crees tú que no puede nadie detectar de eso se han tomado algunas ventajas en los entrenamientos de los perros puesto que hay una frecuencia tan grande que cada entrenador puede jugar con frecuencias distintas pero en definitiva eso es lo que te conoce inconscientemente chuchito pero chuchito no tiene ninguna conciencia porque no tiene corteza cerebral para saber eso eso sí tiene ese sistema límbico y auditivo que es enorme comparado proporcionalmente al nuestro y entonces finalmente pasar mínimamente a lo que significa la emoción en cuanto a instrucción y educación y para eso sacar algunos por si habéis aquí maestros algunas conclusiones relativas precisamente al factor que yo considero elemental hasta ahora hablar de la curiosidad hace muy poco pues significaba pues eso es importante porque nos damos cuenta de lo que hay nuevo alrededor nos damos cuenta de cosas eso que valga la reiteración es interesante porque casi todo lo que rompe la monotonía es interesante y yo eso por eso hasta se ha convertido en un meme cuando digo que efectivamente si aquí apareciese una jirafa estoy seguro que algunas caras que parecen que están prestándome atención muy selectivamente pues dejarían de hacerlo todos ¿por qué? porque es algo nuevo algo interesante algo que además se puede contar y sin apretarme mucho diría que cada uno de vosotros si en la conferencia del doctor Mora salió una jirafa os duraba hasta la muerte porque lo contaríais constantemente y la reconsolidación de la memoria os haría permanentemente tenerlo ahí lo perceptivo curioso es lo fundamental para poder aprender y memorizar quien te escucha maestro haz curioso lo que enseñas no le exijas nunca más como con la barrita de abedul en todos los cuadros que tenemos desde la edad media pedrito prestación pam y otra vez pam con castigo no hay ni debe haber castigo en la enseñanza sino alegría porque si conocemos bien y este es el ejemplo de la lectura cuando los circuitos de los territorios de Bernique están mielinizados y las sinapsis construidas a un niño se le enseña en un mes los rudimentos de la lectura como hacen en Finlandia pero si no los tiene y esto es individual porque hay quien los puede tener a los tres años como hay esos ejemplos paradigmáticos o como puede ser a los cuatro incluso a los siete pero la curva de Gauss es solamente arriba al 80% a los seis o siete años en definitiva que lo que trato de decir es que lo que hay que hacer es hacer curioso lo que se enseña porque es cuando el niño tendrá los ojos bien abiertos a escuchar lo que le enseñes ese es uno de los poderes que se puede enseñar a su vez en los colegios o en las maestrías es decir a hacer que todo lo que enseñes pase del ososo a lo interesante no le exijas atención al niño simplemente lo que tienes que hacer es tú darte cuenta que si lo haces interesante evocas la atención en él y eso es lo que yo digo de tal porque la curiosidad no lo olvidéis estamos aquí gracias a la curiosidad esto es una universidad y la unidad de la diversificación que existe del conocimiento es la universidad de ahí su tecnología más básica es decir y se basa en lo curioso ya le el gran Charles Sherrington de Oxford ya lo decía la investigación científica es la curiosidad sagrada porque junto a sobrevivir nos lleva al conocimiento nuevo sin curiosidad no hay investigador sin alguien que se apasione viendo como a veces digo de mí mismo durante horas y horas una sola neurona en los principios de sujetar la actividad de una sola neurona mientras hacía pasar la situación del primate desde el hambre hasta la saciedad y ver en el sistema límbico como modulaba y de ahí algunos trabajos que han sido trascendentes para entender las bases de la recompensa en el cerebro tienes que estar tan absorto como para no darte cuenta que es noche buena que te dan te hacen una llamada y te dice alguien hola ¿cómo estás? y dices tú hoy perdón por Dios las doce y noche buena voy enseguida y no esa persona te dice no hace falta no hace falta estoy escribiendo simplemente un papel un papel sí que dice el papel que estoy pidiendo el divorcio eso son realidades de cuando te enamoras de muchas cosas en definitiva junto a ello va la atención y la atención que es si no lo que te abren los ojos de la curiosidad con esa atención es con lo que se alcanzan además muchísimas cosas como por ejemplo la curiosidad te abre la ventana de la atención ¿y qué es la ventana de la atención? el mecanismo que permite y no es el tiempo de estudiar aquí la discontinuidad de lo que sabemos de la atención en ese espectro de 60, 250 milésimas de segundo que es espectacular pero se abre la ventana y la maquinaria de aprender y memorizar empieza a funcionar entender bien lo que efectivamente significa ese aprender y memorizar bajo el fenómeno de la atención significa que si aprendes bien y eres capaz y tienes un gran maestro de poder clasificar lo que aprendes y memorizas creas el conocimiento y si le añades el pensamiento creativo que es el gran capítulo de estos días porque ya empezamos a conocer bastante gracias a Dios nos daremos cuenta de lo que significa lo que ya mucha gente dice lo que conocemos hoy y lo que hoy está establecido en 25 años no solo es que tendremos el 70% de las profesiones que nadie sabe todavía como hombre yo propongo que existan la profesión del neuroeducador y además lo he dejado escrito pues se han reído muchos de mí pero en fin ahí está en cualquier caso lo que trato de decir es que esto es lo que hace que embellezca la naturaleza humana el desprendernos un poco de la tiranía de la supervivencia en cuanto a genes y darnos cuenta que podemos construir un mundo que es nuestro el problema que tenemos es que nuestros conocimientos en ciencia es como lo de las muñecas rusas cuando decimos la atención estamos hablando de una unidad hombre no hay circuitos y redes hoy bien tipificados que son los que se activan por ejemplo cuando te levantas nada más levantarte esa atención inmediata que tú tienes en tu entorno que además se ha roto la ventana o sea yo que sé hay un león al pie de la cama y ni te enteras te necesitas ese café sales y efectivamente en la calle un perro rabioso se intenta atacarte tienes una atención de alerta que tiene que ver con redes la activación de redes neuronales que no tienen nada que ver bueno salvo alguna conexión con ciertos hubs en la atención base o la atención orientativa que es cuando esperas a alguien en una plataforma de aeropuerto o de tren o la holística la atención holística inconsciente la que subyace al proceso creativo un capítulo apasionante o desde luego la atención ejecutiva ahí es donde entramos con el disparate del internet en el sentido de y desde luego los smartphones y desde luego lo que es lo que yo no he entrado aquí porque pensé que mejor el marco global con el que poder después con otro sustrato desarrollar todo lo demás esa atención digital que sabemos que tiene problemas con niños que tienen y están dos o tres o cuatro horas navegando por internet y termino con tiempos atencionales que son cinco minutos si me lo permitís y la atención digital si quisiera serlo los tiempos atencionales refieren a la capacidad máxima que tiene un ser humano de atender una conferencia o una clase se estima que está a todos los estudios alrededor entre los diez y los veinte minutos no hay más yo sé por qué os reís porque me estáis llamando verzas me estáis diciendo pues si sabías eso por qué no sueltas un rollo de tres cuartos de cincuenta minutos pues porque os he visto muy entusiasmados como yo y qué queréis que os diga ciertamente no es el caso a veces cuando me siento muy inspirado que quiere decir cuando he tenido suficiente tiempo para hacer sonreír a la audiencia porque eso es de lo que se trata si son quince minutos o diez que son lo que duran los cursos MOOC los Massive Open Online Curses yo he grabado uno con la plataforma de la Universidad de Harvard cuando eso inició y fui tan tonto que pensé que esos diez minutos pues cuando me dijeron ya se ve usted diez minutos siente su momento sintetice y suelta lo que escuetamente tal pues pensé un segundo digo yo diez minutos y después otros diez claro y me debieron ver la cara de idiota dice no, no solo son diez que sabéis que se graban con la lengua materna para tener fidelidad en cuanto al colorido emocional con que se expresa pues bien eso es ya digo el máximo tiempo veinte minutos como máximo hay personas hasta que pueden pero en la curva de Gauss son las que están fuera del pico de aguantar cuarenta cuarenta minutos cuarenta minutos la cuestión está en que hemos podido ver en ciertos estudios que efectivamente durante diez minutos le haces el test a los que escuchan y el rendimiento mental es casi del cien por cien te contestan todo pasados esos quince veinte minutos empiezan los problemas y nos hemos dado cuenta que pasado ese tiempo si rompes el discurso programático académico y haces un chiste o haces sonreír o le proyectas un dibujo o tal cual y durante un minuto minuto y medio máximo inmediatamente hay un aumento hasta nivel alto otra vez y se puede comenzar con otros diez quince minutos lo cual es no deja de ser muy interesante a la hora de poder entender como yo ya no entendía que un estudiante de medicina que empieza a las ocho de la mañana y termina a las dos y media de la tarde solo tiene diez minutos entre clase y clase y el pobre aguantaba pero no todos aguantan sobre todo si es un muermo al profesor y eso es lo que trato de decir estos tiempos atencionales y su mérito que no podemos ir muy lejos ya y se acabó son muy dependientes y plásticos porque depende de la curiosidad del tema depende de la capacidad docente y entrenamiento que tenga el profesor el entrenamiento tanto del docente hablando como del discente escuchando y desde luego depende de la edad pero no os equivoquéis depende de la edad biológica no de la edad cronológica hay personas de 70 años comprobado que tienen la capacidad de memoria ejecutiva como la de un niño de 18 años por tanto estamos hablando de valores que hay que tener en cuenta en esa dimensión que os he dicho antes de lo que es la esto bíblica y finalmente pues en relación a la atención digital es importante que sé que lo desarrollaréis vosotros ahora a continuación y estaré encantado de escucharos en relación evidentemente a lo que es el valor para poder estudiar atención ejecutiva significa la atención que requiere el estudio que puede ser interrumpida y vuelves perfectamente a la línea después de 5 o 10 minutos y puedes continuar así pero la atención ejecutiva es algo que depende también de muchísimos factores pero lo que sí sabemos es que quien navega en internet como niño estamos hablando de primaria ahora otra vez que tiene y tiene esos cambios rápidos en el internet está estropeando por ponerlo así lo que es esta capacidad de memoria y atención ejecutiva que requiere el reposo del estudio eso es cierto y de ahí que el rendimiento mental en estos niños sea muy bajo como sabemos que si añadimos las cuestiones que llamamos sociales tienen menos capacidad estos niños de toma de decisiones tienen menos capacidad ya lo he dicho del estudio y desde luego la atención hace que menor capacidad atencional lo lleve a mayor impulsividad esto es algo que hay que tenerlo muy presente os lo dije yo hasta primaria yo creo que no podemos permitir no debiéramos a no ser que eso representa lo que otros problemas existen si un niño no tiene tablet a los 8 o 9 años pues puede ser que va en detrimento de lo que significa su interacción con los demás niños que si lo tienen ¿qué problema es ese? no es para discutirlo aquí pero hay muchas cosas más relativas a eso el smartphone lo que significa como os lo he dicho antes es romper la capacidad de construir un mundo no solo perceptivo importante para la cognición sino afectivo deteriorado ¿por qué? porque construye en sus códigos cerebrales un sentido o un concepto del mundo que no existe en los phones que comen el hambre y veis en los autobuses que están pendientes solo del maldito teléfono a un niño que se le deja como se ha visto en secundaria un estudio muy bonito que lo hizo David Sobs que lo deja el móvil allí a dos o tres niños mientras se le está dando una clase incluso apagados bajan el rendimiento mental porque bajan la capacidad ejecutiva de la atención están pendientes inconscientemente si queréis del móvil que está allí todo esto hará enfrentar a situaciones entre quienes promulgan en el Silicon Valley que son tan listos los puñeteros perdón que son tan listos que efectivamente venden a los multinacionales que vengan las tablets y vengan el internet allí que ese es otro capítulo de la memorización en internet claro la memoria es importante la memoria para poder construir tú mismo críticamente un discurso no la memoria de internet internet nos debe servir para puntualmente entresacar aspectos que no hay que memorizar sí pero no el discurso constructivo crítico y analítico que tienes que hacer en el mundo y como eso no se enseña bien y se enseña de maestros que han escuchado decir que la memoria hay que denostarla como si estuviéramos hablando de la memoria que utilizaba Immanuel Kant que se sabía páginas y páginas y páginas y páginas enteras de memoria para poder discutir críticamente con sus congéneres 1780 hoy hoy no es eso internet internet tiene que tener puntualmente aspectos que si críticamente evaluados que siempre no te debes fiar extraerlos y poder puntualmente construir tu propio discurso no entresacar de los discursos de internet para copiadamente sacar el tuyo no en definitiva muchos aspectos importantes que nos deben llevar a un mundo nuevo mi propuesta de neuroeducador en eso es fundamental no podemos entrar y darnos cuenta además que ese mundo de la neuroeducación cubre un montón de aspectos hoy nuevos que os hablará Ana Forés estoy seguro y Jesús Guillén a continuación que en definitiva enmarcan propiamente el camino sólido por donde todos creemos que irá la educación del siglo XXI conocer cómo funciona el cerebro y aplicarlo a la educación muchísimas gracias muchas gracias Paco al término de cada intervención vamos a abrir un turno de preguntas tanto por ustedes por los asistentes como por los asistentes remotos así que si son ustedes tan amables de plantear las cuestiones que quieran oportunas aunque esta sala permite hablar desde cualquier punto por favor ¿qué opina del mindfulness? del mindfulness muy interesante no lo hemos mencionado pues por el mindfulness es un gran capítulo que está hoy en las puertas abiertas para poder entrar frente a lo que yo preconizo que es el physical aerobic exercise es decir hacer ejercicio físico y ahora me paso al mindfulness hacer ejercicio físico aeróbico no sólo aumenta los árboles sináticos del cerebro sino que aumenta los vasos sanguíneos del cerebro y crea una enorme reserva cognitiva que nos permite hacer entender que cuando se llega a los 60 o 65 años y se ha visto muy originalmente hace esto 8 o 10 años ahora tenemos muchos experimentos y referencias en mi último libro mitos y verdades del cerebro saco la bibliografía en donde nos permite evitar esta reserva cognitiva aumentada junto con el conocimiento de idiomas junto con comer menos y junto con tener una intensa y empática relación social con los demás aumentar un árbol sináptico que nos permite retrasar si estás potencialmente con genes que te lleven a la demencia retrasar la demencia o la enfermedad de Alzheimer que significa entre 5 y 7 y 8 años hoy hay experimento vital por eso hablo de esa educación en el arco vital completamente mindfulness en buena medida está viéndose que frente a un mundo como es el nuestro que es enormemente estresante conlleva la capacidad de romper ese estrés que forma parte de lo que yo te había dicho relativo a la relación entre cerebro y resto del cuerpo como unidad y no como cerebro individual hoy sabemos además que mindfulness o si yo meditation if you wish lo que hace es cambiar también la física y la química de muchas partes del cerebro como particularmente la amígdala y la ínsula que eso tiene un valor extraordinario sí pero estamos a las puertas de entenderlo bien porque eso solamente se ha visto en meditators que tienen pues eso entre 20 y 30 años de entrenamiento de meditación pero es evidente que es un camino el gran camino como decía el Dalai Lama de incorporar un mundo sabio a lo que es nuestro mundo sabio a medias esa capacidad de darnos cuenta que posiblemente con esos instrumentos de allí como hizo el Dalai Lama en aquel congreso del 2005 en Norteamérica me ofrezco a la ciencia para que podamos ver si nuestros tres mil años de evolución en mindfulness y si tú quieres la meditación pues ha implicado el que podamos por lo menos ver a los demás de una manera que le llamaba compassion la compasión el darte cuenta que es como tú y eso cambiaría el mundo de la educación en eso estamos en las primeras puertas que eso se puede aplicar con los niños tal yo ahí reconozco mi desconocimiento muchas gracias hola parece que hola primero de todo muchísimas gracias por su aquí ¿dónde estamos? aquí ah perdón muchísimas gracias por estar aquí por sus aportaciones y por todos los libros que nos va dejando que son espectaculares me encantan muchísimas gracias yo tengo muchas preguntas pero bueno voy a hacerle una sí sí en la creatividad ¿qué factores afectan más a la creatividad y qué papel tiene la edad en este aspecto en el desarrollo de la creatividad? con la creatividad sí es evidente que tiene hay una impronta genética es decir hay un algo que te hace que ciertos niños tengan más propensión a la creatividad que otros pero pero es modulada en gran medida por la educación que se recibe lo que eso se ha podido ver es eso que la creatividad significa empezar por algo tan simple en el colegio para definir qué son niños creativos y qué no lo son y cómo la educación los puede cambiar o por lo menos mejorar a los que no lo son es simplemente decirle mira aquí tienes qué sé yo una tijera dime qué puedes creer y qué utilidades sacarías de la tijera y yo qué sé pues te dice pues cortar pinchar cambiar y marcar y te va diciendo tal y te puede decir 10 o 15 o 20 cosas por cada concepto que le digas ese es un pensamiento en principio en principio creativo en el sentido de ser holístico en el sentido de ser tan amplio que puede permitir evidentemente tener opciones a lo que concretamente te da el pensamiento crítico y analítico hoy empezamos a conocer que que vías y redes neuronales están implicadas empezamos lo último de 2019 es empezar a conocer que hay redes que trabajan por sí solas incluso en contradicción en lo cotidiano y que cuando se engancha uno en el pensamiento creativo se coordinan para poder bueno pues llegar a ideas nuevas o hallazgos nuevos el pensamiento fundamental es que hay un pensamiento holístico que es cuando no estás en actividad y que el pensamiento vaga de manera que absoman pues cosas memorias percepciones diferentes sin que ocurra que hay otro pensamiento en ese momento o otra parte otros en el cerebro capaces de captar lo que más relevante es en relación a lo que te he dicho por ejemplo de las tijeras y finalmente otra que eso lo hace ejecutivo colocándolo delante de ti que es lo que finalmente escribirías en definitiva el pensamiento creativo empieza a pergueñarse pero solo en parte porque esto que yo os he dicho y además incluso posiblemente no lo he dicho bien está todo en las áreas de asociación del cerebro la ínsula la corteza prefrontal y la corteza cingulada son los hubs fundamentales de esos sistemas pero no se habla todavía de cómo eso está engarzado a lo que es fundamental también evidentemente en la creatividad que es la emoción es decir lo que te hace que efectivamente relajándote tu cerebro sea capaz de coordinar esas redes distributivas en el tiempo y diferentes en hubs de áreas del cerebro se conjunten para crear el pensamiento creativo de hecho es tan difícil lo que todavía no se enseña hoy no se enseña propiamente el pensamiento creativo en ningún lado por mucho que haya gente que todavía crea que tal y te dicen cada cosa que es tremendo en Harvard hay algo de inicio terminaremos evidentemente construyendo lo que es las bases fundamentales para poder como yo he dicho en esta presentación ir más allá del pensamiento crítico del pensamiento analítico y alcanzar esa dimensión amplia que es cuando con este pensamiento que hoy utilizamos nos quedamos no podemos avanzar de manera que poco añadiría más bien dos últimas preguntas buenos días buenos días estoy aquí me voy a si me pongo de pie perdón perdóneme usted bueno en primer lugar muchas gracias por haber venido a nuestra universidad es todo un placer escucharle la verdad pues mire usted un segundo para mí también era un placer hasta que me he tenido que buscar a través del bosque donde estaba eso porque iba con la bolsa para arriba si ha sido a través del bosque ha sido a través ha dicho ha sido sí porque he ido a telecomunicaciones y allí me he dicho mire usted usted pasa por un caminito de tierra después del caminito da la vuelta tal después de allí pasa no sé dónde en fin digo y no puede usted llamar al vicerector a Víctor Robles y le dice que un pobre profesor que quiere dar la conferencia está perdido y tal Víctor Víctor Robles y en fin ya hemos estado media hora total pero en fin encantado al final encantado bien bueno yo soy Rocío Cupeiro de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte de esta universidad por lo tanto deducirá que me ha agradado muchísimo su comentario con respecto a la actividad física aeróbica y ha sido toda una sorpresa que lo mencione muchas gracias desde el punto de vista profesional y le animo a que no solo se quede en el ejercicio físico aeróbico porque nosotros estamos convencidos que otros tipos de ejercicio también tienen beneficio para el cerebro de hecho esto más que una pregunta es una petición no sé si quiere por favor de hecho le iba a recomendar leer sobre un estudio que están haciendo unos compañeros de Granada excepcionales que se llama Active Brains que están estudiando cómo el ejercicio físico en las aulas influye sobre el rendimiento académico y el cerebro de los estudiantes un equipo excepcional también le voy a mencionar sobre las iniciativas que están hoy en día intentando implementar los profesores de educación física en las aulas que son los descansos activos es decir que en lugar de tenerlos toda la mañana como bien ha dicho usted sentados de vez en cuando hagan parones para incrementar la actividad física desde el punto de vista para mejorar su salud porque el sedentarismo es una gran lacra y para mejorar la atención y la última petición que le voy a hacer dado que creo que está de nuestra parte es que apoye la reivindicación de los educadores psíquicos deportivos que somos los que estudiamos ciencias de la actividad física y del deporte de introducir una hora más a la semana de educación física en el currículo escolar que es que parece que a los políticos les cuesta darse cuenta con todos los datos que tenemos de que puede beneficiar a la educación global de nuestros futuros ciudadanos muchas gracias muchas gracias a usted por esta aportación o por ti por esta aportación esto es una recuperación de la historia que tenemos que nació fundamentalmente en Estados Unidos en Estados Unidos llegó un punto en el que se dijo en el contexto educativo que se daba mucho a tiempo se dedicaba mucho tiempo al deporte y al ejercicio y al tal y que lo que fundamentalmente era teníamos es que squeeze the brain es decir apretar el cerebro para sacar cosas de conocimiento y tal cual que por cierto evidentemente es la gran riqueza de Estados Unidos no por lo que conocen sino por las patentes que sacan cuando llegan al punto donde tienes que decir que experimento hacer y no tienes herramientas cuando diseñas las herramientas tienes patente y cuando tienes patente es un multimillonario de ahí lo que existe que independientemente de los cambios que haya sean republicanos o sean demócratas eso es fijo la ciencia es algo ahí porque entran billones con eso nosotros de eso no nos tenemos que preocupar a ese punto de investigación no llegamos aquí no hay ni Dios que utilice realmente hasta incluso los grandes grupos el diseño de llegar al punto donde tú necesitas una tecnología que tienes previamente que diseñar para poder contestar y eso se llama segunda o tercera primera clase es aquella que llegas al punto del conocimiento donde las preguntas que te haces no las puedes contestar diciendo Pepe mándame el kit K826 tal cual que ya han inventado los americanos y con eso montas lo que tienes que montar así nos va en ciencia aquí ahora en la politécnica así nos va un premio nobel de 1906 único que fue Cajal y no me vengáis con Ochoa ese era americano nacido aquí y hecho aquí uno para vergüenza de nuestra nación para vergüenza de los políticos cuando van y hablan con una Merkel o como yo he tenido la oportunidad en ciertos foros de hablar con estos precisamente de todo ello tienen 68 premios Nobel me parece los alemanes cuando tú vas y tienes detrás lo que tienes políticamente hablando tú no tienes nada no tenemos nada cuando eso se estampilla con lo que es pues eso el reconocimiento de ese primer no hay reconocimiento y eso es lamentable y triste pues sobre todo para quienes hemos sido educados quienes hemos sido educados hablando con premios Nobel como estudiante y estando en tu mismo en tu mismo en tu mismo pasillo Dorothy Hosking descubriendo la escritografía de la insulina good morning Dorothy good morning Paco o Tim Bergen en el piso de arriba con Conrad Loren en 1973 premio Nobel o Porter el de las inmunoglobulinas de poder comer en la Halifax House todo lleno de gente y no había nadie en una mesita con un señor muy mayor y me acerco y me dice si le puedo sentar y digo ay que alegría por supuesto y cuando salgo de allí me dicen los compañeros tío no sabía yo que tenías tanto nivel yo no sabía con quién había comido dice es Porter el famoso de las inmunoglobulinas que ha revolucionado la medicina eso aquí no se puede mamar algún día haya la esperanza de que podamos construir un mundo más allá de lo que estamos acomodados a hacer pero en cualquier caso y perdónenme la disquisición volviendo a lo del Granada estoy plenamente de acuerdo absolutamente de acuerdo en lo que me está indicando es decir y decía en Estados Unidos porque llegó un punto en que dijeron no ejercicio físico no tal o poco porque hay que estudiar y hay que trabajar y hay que tal porque work 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 y entonces al poco de mucho tiempo unos 10 años descubrieron lo que estamos hablando la capacidad de refrescar las mentes con el ejercicio físico y entró en los colegios y entró en las universidades y el ejercicio físico aeróbico es lo que nos hace que realmente podamos tener esos descansos que nos permiten ser pues eso analíticos críticos y además creativos eso es importante muy importante y eso sé que todos sois universitarios lo que nos dijo Obama estando que vino a visitarnos y nos invitaron a los 500 profesores de la universidad y nos dijo eso dice ¿qué creéis que la economía en este país es los coches la Ford no aunque sí pero no ¿qué creéis que es el petróleo? sí pero no y entonces nos quedamos algunos y entonces ¿qué es la economía aquí? la economía sois vosotros vosotros sois los que generáis la riqueza de un país eso son las ideas eso es el pensamiento crítico espero que llegamos a eso y tengamos orgullo de poder decirlo una última pregunta tengo hoy aquí el micrófono perdón buenos días perdón mi nombre es Giorgos Kondaksakis y creo que he sentido aludido para hacer la pregunta porque vengo de telecomunicaciones he hecho el camino del bosque y he hecho mi ejercicio físico entonces tenía que hacer la pregunta oye tú si me he pasado pido perdón pero la verdad es que he sudado la gota gorda si lo supiera estaría encantado de venir con usted vamos aquí porque ya le le conozco de sus vídeos también que ya hay varios por la red de las charlas entonces de las docenas de preguntas que tengo solo una que quizás dos cuáles primero la emoción también sabemos un poquito que hay sistema nervioso en el corazón y hasta el sistema gastrointestinal entonces sabemos por cultura que la emoción está relacionada con el corazón entonces quería un comentario suyo sobre esto y segunda pregunta el aprendizaje el juego bien para los niños pero el juego de aprendizaje para los alumnos nuestros los más jóvenes digamos no tan niños claro eso es hablar de conductas de juego y conductas que los especialistas de esta materia y que hay muchos y muy buenos pues empezando con The Cross Brunner Piaget evidentemente pues ha sido conundrum del tema relativo a pues en los primeros años pues es propiamente el juego como he definido aquí el juego que significa placer por sí mismo y aprendizaje y memoria constante para llevarlo a cuando entra ya lo propiamente cognitivo es decir y eso ha habido una dimensión que yo el terreno no lo conozco muy bien pero se habla de gamificación a lo largo de toda la enseñanza y yo soy hombre de universidad como lo sabéis todos no propiamente no propiamente de la escuela y eso es un tanto que digamos problemático y no sacar ventaja de lo que significa gamificación lo que significa alegría mientras se aprende y eso es conceptual yo estoy absolutamente en defensa completa de que efectivamente sea así es decir que no hay no sabría cómo decirlo que no hay posibilidad de que el castigo la tristeza pueda ser algo que constituya a base del aprendizaje y la memoria eso está claro y más cosas de eso pues en lo que llamamos la seriedad respecto a lo que es propiamente el juego pues en la seriedad está en que los adultos tomamos muy en serio y hay una mezcla de placer y castigo si me ponéis cuando todos y cada uno nos hemos puesto a trabajar en algo creativo en algo que es resolver un problema el error siempre lleva a desafección que tienes que compensar con la dureza de esa motivación si es que la tienes o emoción de poder continuar eso no es el juego por tanto ahí hay un mundo un tanto que habría que perfilar o desde luego invitar a quien realmente tenga este mundo muy claro y la segunda ya se me ha olvidado la segunda pregunta eso es ese es otro mundo nuevo pero no nos llevemos a equívocos Aristóteles cuando dijo que el corazón era porque simplemente era lo que en donde residía la emoción y el pensamiento la esencia humana ¿por qué? porque es lo que está claro que ante situaciones de cualquier tipo modulaba lo que más evidente y aparente existe que es el latido pero en la realidad es solo el cerebro aun cuando si es cierto que hay redes neuronales el cerebro perdón en corazón que vienen moduladas muy específicamente y contribuyen desde el sistema nervioso no solo como yo he dicho desde la liberación de músculo hígado páncreas o del tejido adiposo que entran al cerebro y cambian la estructura emocional sino desde la perspectiva puramente nerviosa que modula ya está en interacción con el cerebro eso es muy nuevo lo desconozco bastante porque realmente es que es un capítulo pequeño en el contexto de lo que propiamente es pues hombre conocer la intimidad de los códigos del funcionamiento del cerebro y todavía con ese pensamiento que es el pensamiento divorciado del resto del organismo que yo he puesto énfasis en mi introducción a la hora de enfatizar reitero de enfatizar el valor de la unidad del cuerpo para el funcionamiento del cerebro por eso cuando los transhumanistas y sobre todo los posthumanistas hablan de que con la inteligencia artificial y me parece que tenemos una conferencia estupenda pues llegaremos un momento en que se estropea una parte del cerebro cataplan la quitamos y la sustituimos por el artefacto correspondiente que porque conoceremos esa parte del cerebro mire usted eso forma parte de la ciencia ficción eso todavía no forma parte te lo podemos entender con un ordenador que construimos y sabemos sus partes pero un ordenador incluso los de las últimas generaciones que aprenden memorizan cambian como un ser humano si usted quiere es una máquina en donde conocemos perfectamente como ha sido construida no más allá de hace 100 años la máquina del cerebro lleva más de 700 millones de años de certeza y la intimidad de ese proceso es desconocido creer que podemos fácilmente ya entrar a interconexionar la inteligencia artificial con el funcionamiento de aquí arriba cataplus lo podemos hacer en las máquinas lo podemos hacer en los ordenadores pero con respecto a esto nos queda un trecho y estar encantado de escuchar la conferencia y reaprender lo que tal vez tenga mal entendido gracias por las preguntas gracias Gracias.